El caso de Lalo, la prueba de fuego para el primero de los fiscales que llegan después del cambio. Aquí en El Buen Entendedor. Estamos revisando todos, algunos con sorpresa, otros con seguimiento a las estadísticas, esto que nos indigna y nos entristece. La muerte de un chavito de 16 años, Lalo Puertos Gaitán, estaba en su casa, se metieron, lo sacaron y lo mataron. Y esto ocurre justo cuando apenas tenía, no menos de dos días en el cargo, el nuevo fiscal del estado de Jalisco. El señor Joaquín Méndez enfrenta una doble crisis. Por un lado, el tema del magistrado evadido de la justicia y por otra parte, el homicidio de este jovencito cuando apenas está tomando las riendas del cargo que está ocupando. No es ni el primero ni lamentablemente será el último caso que nos motive a sorpresa por la falta de justicia y de ley en nuestro estado. Jalisco sigue sufriendo una ola de violencia que todos los días, gota a gota, caso por caso, nos va manifestando que la situación de violencia está descontrolada. ¿Qué es lo que puede hacer Joaquín Méndez Ruiz? Esa es la pregunta que él puede responder. El nuevo fiscal del estado estuvo aquí con nosotros apenas este lunes. Nos dio cuenta de su propósito de mejorar las cosas. Nos dio cuenta en esta mesa de su interés de responderle a los jaliscienses, de dar la cara, de no ocultarse detrás del gobernador Enrique Alfaro ni tampoco del que fuera su jefe, Gerardo Octavio Solís Gómez. Joaquín Méndez es el nuevo fiscal del estado y está decidido a responder por ese cargo tan grave y tan profundo. Y le está tocando en fortuna, no positiva, por cierto, responder por lo que está ocurriendo y que todos hemos visto. El día de hoy hubo manifestación. La gente sigue reclamando y con toda justicia, con toda razón y ejerciendo su derecho por los desaparecidos, por la muerte de los menores de edad, por la violencia que a todos nos amenaza. Y hoy se da cuenta de una persona detenida. Joaquín Méndez, el fiscal del estado, está pasando por su prueba de fuego y no hubo tiempo de prepararse. Apenas tomó el cargo y se la echaron encima. Los jaliscienses tenemos todo el derecho de reclamar y de exigirle a las autoridades, desde la más alta hasta la más baja, que cumplan con la principal obligación que tienen, brindarnos seguridad, tranquilidad para realizar nuestras tareas. Estaremos atentos a lo que haga la fiscalía y a lo que dictamine quién es su nueva cabeza. Por lo pronto, hoy podemos decir que lleva avanzado el pase de su primera y más importante prueba. Habrá que ver si este detenido es responsable o no y cuántos más vendrán después de él. Y no hay tiempo de espera, tiene que ser pronto, porque como bien dice la Constitución, la justicia debe ser pronta y expedita. O no.